Música Que nombre es de Youtube, como han estado? Bueno, ser bienvenidos a un nuevo tutorial En esta ocasion Vamos a ver como modelar O mas bien esculpir el Velociraptor Que hace unas semanas creo les había dejado El Preview Y bueno Ok, este modelo Va a estar aquí en la descripción del video Específicamente en mi página web Y bueno, después de que te lo hayas descargado Y todo esto, como puedes ver Nada mas tienes un Un objeto que es el Velociraptor Y bueno Ya que la tengas abierta y demás Y hayas configurado correctamente Cineo 4D Como te lo mostre ahí En uno de mis videos Te vas a cambiar de entorno A Sculping Ok Una vez aquí en Sculping Vamos a añadir una subdivision Ok Antes que nada Quiero decirte que Me había tardado Porque se me había olvidado Corregir el Aquí las pequeñas patas Del Velociraptor Pero bueno Eh Están un poco delgadas Y lo se Pero esto lo vamos a arreglar Con la herramienta inflar Así que bueno, no se preocupen tanto Eh Otra cosa Por ejemplo aquí en esta parte Del modelado Están como encimados Los Los polígonos Igual esto no No se preocupen Ahorita lo vamos a corregir Con el Aquí en la Con las herramientas de Sculpir Y Bueno Creo que sería todo Ok Vamos a empezar Vamos a desactivar Nuestras líneas No nos interesa Vamos a añadir otro nivel de subdivision Y vamos a trabajar con Eh El nivel de subdivision de 2 Ok Antes que nada Eh Dejamos sacar mis herramientas Bueno Los atributos de las herramientas Y listo Ok Vamos a ir aquí A la herramienta agarrar Te vas a ir a simetría Vas a activar Vincular simetría Y En mi caso Si no me recuerdo Está en el eje Z Ok Está activado en el eje Z De la Eh De la simetría local Ok Entonces como os había dicho Apretando la tecla Shift Vamos a ir reduciendo un poco Los polígonos Y como ven ya Eh Aquí mejoramos ya Los polígonos Todos encimados Y de chulo Podemos ver Como ven La malla ya está Un poquito más Mejorada Ok Así Y bueno Eh Otra cosa No me quiero detener tanto En lo Eh Aquí en este tutorial Porque Eh Se supone que yo ya te había enseñado Los videos pasados Yo te había enseñado Las herramientas básicas Y un poquito la interfaz de De entornos de Sculpin Así que bueno Te recomiendo que cheques estos Estos videos Para que Eh Puedes seguir correctamente Este tutorial Bien Vamos a empezar dándole un poquito de detalle Aquí en las En las patas Perdón Ok Un poco no No va a ser exageradamente Detallada ahorita Porque estamos en un nivel de Subcripción muy bajo Ok Ahora Eh Como puedes notar aquí en esta En la barra del nivel puedo yo ajustar Eh El nivel Válgame de redundancia Podemos estar en un nivel De subdivisión 4 Y regresarme al 2 Para que Eh Puedan mover correctamente los polígonos Este es un concepto Un Un consejo muy útil Que les puedo dar Eh Si quieren mover un polígono Eh Bueno hacerle un cambio Un polígono algo brusco Bajen el nivel de De subdivisión a A lo más que Que crean conveniente Y entonces si ya Muevan el polígono Para que No tengan Tanta dificultad Y no se les Eh Distorsione tanto el trabajo Ok Vamos a ir agregando un poquito de detalle Aquí en las En la parte de los músculos De las piernas Eh Si de repente Llegan a ver que se deforma además El Al momento que dan el Pincelazo Eh Es recomendable que una de dos Por ejemplo aquí Le bajen el nivel de Bueno el grosor del tamaño El tamaño del pincel Perdón O Su defecto lo aumenten Ok Bien Vamos a agregar otro nivel Vamos a agregar otro nivel De subdivisión Y aquí vamos a ir suavizando Esta parte Vamos a ir a la herramienta de Inflar Un poco más grande Y Vamos a inflar esta parte Ok Ok Eh Después vamos a ver alfas Eh Lo que pasa es que bueno No he tenido tiempo de buscar Las imágenes Que nos van a Que nos van a servir Pero bueno Esto ya lo veremos En otro tutorial Ok Por ejemplo En el pie Me ocurre Es más La herramienta de estirar En configuración Vamos a activar el trazo continuo Y vamos a reducir un poquito El tamaño del pincel Unos pequeños trazos Ok Vamos así Aquí en la parte de la De las pezuñas O de las garras Del Velociraptor Te recomiendo que no le pases tanto el pincel Aquí en estas áreas Porque como está muy delgadito Eh Esta parte De repente Puede tenderse a que Se empiece a abrir el El objeto A pesar de que se han unido Los Los vértices Ok Entonces también Tengan cuidado En este En este pequeño aspecto Para que Eh No vayan a tener tantos problemas Después Eh Aquí en la parte de los brazos Vamos a hacer lo mismo Vamos a inflar un poco los 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 brazos Ay Uy Esta usando la herramienta Agarrar Aquí Los dedos Bajan un poquito el tamaño Ok Muy bien Vamos a ajustar un poco el Torso Perdón El estomago del Velociraptor Eh Como que me queda un poquito Gordito Bueno Bueno Esto lo robamos fácil Y bueno chavos Hasta aquí voy a dejar esta primera Parte del Tutorial Espero que te vaya Gostando la serie Y Bueno Recuerda configurar así Nada 4D Para que tengas un mejor resultado Aquí en el momento Que estás esculpiendo Y Tengas el doctor guardado Como ya Eh Como se lo habíamos puesto Por si Se te llega a trabar la computadora Bueno Tengas un Tengas algo guardado Ok Entonces Me despido Nos vemos en la próxima ocasión Bye bye